Todas aquellas personas que tienen la necesidad de inscribirse y que tienen dificultad para ir a nuestras oficinas, nosotros vamos a tener una semana donde estamos trabajando o inscribiendo en los puestos de votación. Es de 6 de julio a 12 de julio, o sea, de este lunes al domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, donde incluso sábado y domingo se podrán acercar a hacer este ejercicio. Tienen que entrar a la página de la registraduría www.registraduría.gov.com Aquí tenemos todos los puestos de votación, verifican cuál es el más cercano a su residencia, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos puestos nuevos y de pronto ya tienen uno más cerquita, verifican cuál les interesa, se acercan con su cédula amarilla con hologramas en el horario que ya les comenté y inscriben su cédula.